Los éxitos originales de la música colombiana solo con el David Scumbiambero Hernández, Saltillo Coahuila. Es ya la medianoche y la cumbia llora su pena, es ya la medianoche y la cumbia llora su pena, no llores cumbia, no llores mal, sé que tú sientes la soledad, no llores cumbia, no llores mal, sé que tú sientes la soledad. Música de la colección de David Scumbiambero Hernández Yo lo vi llegar y sentarse junto al río, yo lo vi llegar y sentarse junto al río, a llorar su pena, este pobre indio, a llorar su pena, este pobre indio. ¿Y por qué lloraba? ¿Por qué había perdido? A su pobre madre, que mucho la quiso. Música de la colección de David Scumbiambero Hernández Niña hermosa cuando te vi, tu figura me enloqueció, niña hermosa cuando te vi, tu figura me enloqueció. Y el jardín cayó en mi alma, vuelve a renacer, y el jardín cayó en mi alma, vuelve a renacer. ¿Por qué? Tus ojos lloraron, ¿por qué? Ellos lo regaron, ¿por qué? Tus ojos lloraron, ¿por qué? Ellos lo regaron. Música de la colección de David Scumbiambero Hernández Muchachas bailen la cumbia porque la cumbia emociona, la cumbia cineaguera que se va en la sabrosona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona, la cumbia cineaguera que se va en la sabrosona. Música de la colección de David Scumbiambero Hernández 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 Música de David Scumbiambero Hernández Música de la colección del David con Viandero Hernández. Virgen de Guadalupe te quiero cantar y hacerte un homenaje en tu santo día. Virgen de Guadalupe te quiero cantar y hacerte un homenaje en tu santo día. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández. Música de la colección del David con Viandero Hernández.